Hola ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Esto es eGeeks ASMR, conmigo Vir Hace mucho que no lo decían Bueno Hoy voy a, estoy arrancando una serie de videos Voy a tratar que no se hagan muy iguales Estoy tomando una copa de vino tinto Porque para ustedes son videos que van saliendo poco a poco Pero para mi es una jornada de grabación Yo y los aviones Bueno Bueno Qu'estil y y Quédate Quedate ¿Nos Este Choco La Choco No No Quédate El Part мног Quédate ¡Suscríbete! 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 ¡Chatarra! Es lo que hay y es algo que sé que nunca hice Así que... Vamos por la primera Que tengo en mi alcance Ruidito en base Ta-da Doritos 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 Yo no sé si no me hayan pedido Una vez que hiciera Doritos particularmente Pero bueno Lo hice Toca Estas cosas en Argentina están bastante caras Para la gente en general Si no son una persona de mucha plata La gente ya no está pudiendo comprar Estas pavas Pero bueno Yo dije vamos a invertir en el video Sobre todo para que hubiera variedad Y yo sé que les gustan estas cosas Yo seguramente coma Y guarde todo Porque no me voy a comer todos los paquetes Eh... Y tampoco voy a dejar un video De media hora comiendo un paquete de Doritos Yo sé que a alguien No le gusta el ruido del paquete cuando lo abro Pero... Lo siento mucho Aparte de la diversión de este video Y de estos videos Es verme abrir los paquetes y ver si no es un desastre o no Allá vamos Vamos Un éxito total Bueno Yo personalmente No... No tengo mucha pasión por los Doritos Me gustan mucho más Los... Nachos... Mexicanos Que se venden bastante marcas acá en Argentina Incluso otro video Podría hacer con una marca que descubrí hace poco Que esta buena Estos... Pese a que tienen las características principales de los nachos Tienen un... Como un rebozado en un polvo anaranjado Que mayormente los deben conocer Por lo menos los latinos Y... No me gusta O sea... No es que no me guste Esto está diseñado para que tu boca le guste Pero no... No me cierra No me termina de hacer feliz Por lo menos... Solo me gustan mucho... No me gustan mucho... Y ya está O con guacamole No, se me prendió la lamparita Para nosotros Es la palta, ¿no? Pero bueno Bueno, lo que tienen estos videos Y comer este tipo de cosas Es que no me permiten hablar mucho O sea, tengo que comer o hablar Hay algo que me da gracia Del paquete Es que son Doritos Ahí dice Sabor a queso Yo no le siento gusto a queso Ni por milagro Se ve que Yo se no livianito Cuando sé que voy a grabar videos Comiendo tonteras Para no quedar Obviamente Llena de comida Y ahora quedan como que Estoy entusiasmada comiendo Bueno En el video anterior Yo quedé con que Iba a hablar más Sobre el consumo Y sobre lo que piensa Pero también decidí De glosarlo un poco En Información que tal vez No conocen todos Porque La vida es así No todos sabemos Las mismas cosas Y en primer nivel Quiero explicar Cómo es el precio De un producto Vamos a tomar de ejemplo Esta copa de vidrio Y la estoy apoyando En otro vidrio La copa de vidrio Tiene un costo En el vidrio Propiamente dicho Tiene un costo En la máquina Que hizo que este vidrio Quede en esta posición Es decir En la matriz La forma que se le dio Si Después tiene un costo De la persona Que hizo Manejar O que manejo Esa máquina Para hacer ese trabajo Hay un costo De luz Hay un costo De El transporte Del vidrio Hasta el lugar Donde se produjo Después tienen Lo que es El costo De la caja En la que se vende De la marca Es decir La estampa De la caja De la marca El nombre Del producto La gente Administrativa El contador La gente Que se dedica A pagar Los sueltos De la gente Después hay costos De Traslado De la Copa En su caja Final Hasta el lugar Donde se vende Físicamente Es decir Al bazar Shopping Supermercado Lugar X Donde se vende Esos son Todos los costos Que tiene La copa En sí Y son costos Reales Es decir Hay una medición En base A facturas Por ejemplo El vidrio La materia Prima Con que se hace Tiene un valor Se pueden contar Con un precio Una factura Los sueldos De las personas Por lo que tienen Recibos de sueldo También tienen Un valor económico Los servicios Por ejemplo La luz El agua Lo que fuera Que haga falta En el lugar físico El alquiler De la fábrica El alquiler De la máquina O la máquina El costo De la máquina Todos los valores Todos los precios Que están Tomando parte En la construcción De la copa Tienen una incidencia Obviamente El valor Por ejemplo Yo tengo El costo De alquilar El espacio físico La fábrica Donde se va A instalar La empresa Que fabrica copas Ese costo Imaginemos Que son Doscientos mil Pesos argentinos Pero pueden poner Un valor En cualquier moneda Por mes Ese precio Obviamente O ese Valor numérico Yo no lo puedo Poner Sobre Una copa Es decir No puedo cobrar Por esta copa Doscientos Mil pesos Porque No lo vale La copa No se vendería Y además No tiene No guarda Ninguna proporción Entonces Lo que se hace Es Sumar todos Los valores Que son Necesarios Para Fabricar Un producto Pero que no son Directamente Relacionables Es decir Yo no puedo decir Cuanta luz Consumió Yo no puedo decir Cuanto Del alquiler O sea No puedo medir Ciertas Prestaciones En un bien O sea Yo puedo medir Cuanto vidrio Lleva O sea Esto si lo puedo medir Físicamente Pero no puedo medir Todo lo demás Entonces Esos son Costos fijos El costo De El vidrio Es el costo variable O sea Eso va a variar Por la cantidad De producto Que yo Si yo fabrico Un millón De productos En un mes Bueno Imaginemos que Cada copa De vidrios El vidrio En si sale Cien pesos Voy a tener Un millón Por cien Voy a tener Mil millones Mil millones No Cien millones De Eh Pesos En vidrio Si Pero los doscientos Del alquiler Los voy a tener Que dividir Por la cantidad Que produco Esa división Va a ser O sea El resultado De dividir El alquiler Va a ser Si yo vendo Pocos productos O fabrico Pocos productos Va a ser Mayor el valor Es decir Si yo tengo Una torta Que repartirla Entre Cuatro porciones Cada uno Se va a llevar Una porción De un cuarto De torta O sea Una porción Grande A nivel Comida Esta bueno Porque uno Va a comer Más torta Si hay Por ejemplo Veinte personas Que tienen que comer De la misma torta Obviamente Cada uno Se va a llevar Un pedacito Más chiquito De torta Que A comida A lo que uno Quiere A lo mejor Es menos En cuanto A costos Administrativos Funciona Al revés Si yo vendo Un millón De productos Cada Producto Va a tener Un porcentaje Mucho más Chiquito Del valor Del alquiler Del lugar Es decir Costos fijos Cada vez Más chicos Entonces Eso va a hacer Que el producto Cada vez Sea más barato Y si yo tengo Menos Producción O sea Menos productos Cada Producto Individual Va a tener Un porcentaje Mucho mayor Del valor Del valor Del alquiler Por ejemplo Entonces Se va a ir Haciendo Cada vez Más caro Por eso Siempre dicen Que la producción Artesanal Es decir Lo que se produce Es exclusivamente O a mano O En fin De ciertas Características De producción Siempre es más caro Que la producción En línea O la producción En fábricas Con maquinarias Que producen Que producen A grandes Escalas Y a grandes Volúmenes Entonces Ahí nacen Las dos Estrategias Más Bueno Las dos estrategias Básicas Que tiene El marketing O la comercialización Como ciencia Existe lo que es Bueno No Me estoy yendo Me estoy yendo El grano Pero ya retomo Este tema Entonces Los productos Van a tener Siempre El valor Del De Lo que Individualmente Lleva el producto Es decir El vidrio En el ejemplo La copa Y va a tener Un poco El precio De lo que Permitió Esa fabricación Es decir El alquiler Del local Por ejemplo De la fábrica O de lo que fuera Esos son dos componentes Un costo directo Y otro Un costo indirecto Y por último Está El margen de ganancia O el beneficio Y eso es Lo que El empresario Que invierte O la persona Que tiene capital Espera ganar De ese producto El margen de ganancia Existen muchos conceptos Para caracterizar lo mismo Pero es decir Esa parte Que supera el costo Y le da beneficio O rendibilidad Al que lo fabrica Es decir Por tomarme La molestia De hacer Y fabricar La copa Yo gano X cantidad De plata Porque básicamente La razón De funcionamiento Del sistema Económico Es hacer Plata Bueno Cuando uno quiere vender Un producto O servicio También aplica Los servicios Solo que De una manera Diferente En cuanto al Producto En sí Pero Más o menos A nivel conceptual Es lo mismo Voy a comer Un dorito Bueno Bueno Ahora cruzo Las dos ideas Y cierro El tema La comercialización O el marketing Tienen dos estrategias Para hacer plata Para una empresa Y las dos estrategias Son Por un lado Hacer estrategias De volumen O Estrategias De Venta De gran escala Es decir Fabricar cada vez Más Porque cada vez Más se hace Más barato A nivel Estructura De costos Es decir Lo que les dije El ejemplo anterior Más fábricos Más Unidades Individuales De copas Elaboro En un mes Menor Porción De El costo Del alquiler Del local Por ejemplo Se distribuyen Lo mismo Pasa con El costo De la maquinaria Que le produce Con el sueldo Del empleado Con el Bueno Y así Etcétera Entonces Los costos Indirectos Se distribuyen En mucha Mayor cantidad De Unidades Producidas Entonces A mayor escala Mayor volumen Más Barato Es el producto Entonces La estrategia De comercialización Cuando se trabaja De esa forma Es vender Cada vez Más Y que estrategias Utilizan Ese tipo De empresas O como se Caracteriza La estrategia En si En buscar Llamar la atención Es decir Buscar envases Que sean Cada vez más Atractivos Como pasan Con los alimentos Creo que viene Una autosión De ruido No No está No está Bueno Por lo menos No hizo Rally Ustedes no lo escucharon Pero siguió Haciendo ruido Entonces Entonces Lo que se busca Es vender Cada vez Más Lo que normalmente Se hace Es Poner Hacer más Atractivos Los envases Sobre todo Los alimentos Donde Lo que se busca Es que cada vez Más gente Consuma Mayor cantidad Porque cada vez Lo hacen más barato Entonces Siempre bajando Más el costo De los Por ejemplo Los materiales Primas Los materiales Cada vez Se logra Mayor cantidad Y más venta Entonces Es común Que uno vea Un producto Por ejemplo Que se manufactura En Europa De cierta calidad Con una marca Con cierta característica Y después Uno encuentra La alternativa La fabricada En China Que se parece Muy mucho Pero está hecho Con materiales Más baratos Con la tecnología No tan bien Elaborada Sin una marca Importante Etcétera Etcétera Y obviamente Al ser Muy mucho Más barato Tiene Mucha mayor Cantidad De Vesta Y así Es como Precarizan El tipo De Contratación Laboral Bueno Es medio Infinito La cantidad De Lo que se busca Siempre Que se trabaja En estrategia De volumen También es Abarcar Cada vez Más Regiones Es decir Cuando yo Produzco Por ejemplo Imaginemos 100 millones De copas Al año Pero en Córdoba Ya no cabe Ya todo el mundo Tiene copas Llego a punto Que ya Saturé El mercado De Córdoba Y ya Todo el mundo Tiene mi copa Entonces ¿A dónde me voy? Me voy A Buenos Aires A vender copas Y una vez Que logro Que todo Buenos Aires Consuma Mi copa Me voy A Uruguay Y así Me voy Expandiendo Voy buscando Nuevos mercados Las industrias Alimenticias Tienen Esas características Para producir Caramelitos Chocolatitos Cositas Con la cantidad De De características Que tienen Necesitan Sibir Trabajar A grande escala Por eso Es que Las empresas Multinacionales De alimento Van depredando Otras empresas Para ir ganando Participación En los mercados O sea Tener siempre Más cantidad De consumidores De volumen De gente Y de población A quien vender Si Entonces Venden A costo bajo Con bajos Márgenes De ganancia Para Vender Mayor cantidad Y la ganancia Y la rentabilidad De esa estrategia Es la cantidad De ventas Si La sumatoria Total de ventas De a muy Mucha gente Y la versión Antagónica Del marketing Para vender Es la versión O la Estrategia De nicho O estrategia De foco Y se caracteriza Porque En vez de Venderle a mucha gente Lo que yo hago Es venderle Gente exclusiva Bienes exclusivos Con características Exclusivas Elaboró Una imagen De marca Que hace Que mi bien Sea Especial Y que la persona Que lo consuma Es especial Y Justificó La mercadería La La calidad Del producto Porque Elaboró Con mejor calidad Es decir Existen también Dos versiones De esto Una versión Es el producto Que suele pasar En la ropa El producto A nivel Materia prima No es Tanto Más Caro Lo que si puede tener Es mejor diseño Mejor confección Y después Existe lo que es La creación De una marca Y yo te vendo Una marca Que tiene mucha Publicidad Que la usa Gente muy importante Y tengo que creer Que este producto Te va a dar La gracia Que tiene La persona Que vos crees Que es importante Que sos Distinguido Pero eso Son todas Construcciones Mentales En la realidad Inmediata Y en la comparación Medianamente directa De ciertos productos No hay Tanta diferencia No pasa Siempre igual Por ejemplo Con los Autos De alta gama El auto De alta gama Suele tener Diferencias Importantes Con un auto Común De fabricación General Normal Porque el de alta gama Va a tener Un diseño Diferente Materiales De confección Distintos Y obviamente Es muchísimo Muchísimo Más caro Que un auto Común Digamos que La diferencia De valor También está Ajustada Entre el valor De la materia Prima El diseño La elaboración Pero Además Se suma La imagen De marca De que Esta marca Prestigiosa Este auto Tan especial Es mucho más Valorable Que tener Esta otra Marca Si Entonces Se venden Pocos El ejemplo De los autos Caros Se venden Pocos Autos Caros Incluso Hay ciertas Marcas Que da Gracias A ver La cantidad Que se vende De ciertos Autos Creo que El más gracioso Que me había Paso a escuchar Era el Guaira Que un Diseñador Argentino Que vende Una No sé No me acuerdo La automotriz Pero en Europaxi De El Guaira Y Como el software De linux Argentino Y se venden Poquísimos Por decir Veinte Hay veinte Y vos decís Hay veinte De una fábrica Gigante De un auto Súper 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 Que qué sé yo Y claro Por la cantidad De plata Que salen Solo se venden Veinte Entonces La empresa Subsiste Porque todos Sus costos Los distribuyen En esas Pequeñas Cantidades De unidades Y fabrican Exclusivamente Pedido Etcétera Etcétera Entonces La cantidad De plata Que ganan Por cada Producción De un auto Hace que La empresa Se pueda Mantener Es como Las heladerías Por ejemplo Las heladerías Tienen Tres Cuatro meses De ganancia Al año Para tratar De sostenerse El resto Del año Sin Casi actividad Salvo La que Se les ocurre Combinar Cafetería Con heladería Entonces En el invierno También prestan Otro servicio Bueno Esa es la versión Opuesta Es decir Hago algo Tan sofisticado Tan Raro Y tengo Creer Que eso Es tan Importante Y tan Especial Por pagar Tanta cantidad Ridícula De plata En esto Que bueno Me vas a pagar Extra Mucho extra Por ser Especial Por consumir Esto Que tiene Esta característica Que es totalmente Inverso A la La venta De volumen Donde No sos Nada especial Sos Super Común No importa Lo único que importa Que esto es barato Y obviamente Esto también Tiene una estratificación En función De la población De la gente Del nivel económico Etcé Que eso Entraré en detalle En otro video Bueno Espero que les haya servido Conceptualmente Y que les haya interesado Si no les interesó Estoy al horno Porque voy a tener Un mes entero De videos Así Bueno Espero que anden bien A lo mejor Los demás Hay más interesantes Que anden muy bien Un besito V milagre Linам ¡Sí! Un besito